En las primeras horas de la tarde de este viernes se registró una importante reunión aquí en el Palacio Municipal donde confluyeron las principales autoridades locales, la intendenta municipal Marisa Fassi, el diputado nacional Gustavo Arrieta, el ex dos veces gobernador por la provincia de Buenos Aires y ex candidato a presidente Daniel Scioli. Por supuesto a esto se le sumaron diferentes personalidades de la política local. Claro, el punto de partida, el motivo del encuentro, tiene que ver ni más ni menos que con las elecciones de medio término. Así es, el diputado nacional Gustavo Arrieta, la intendenta Marisa Fassi y Daniel Scioli estuvieron con concejales, consejeros escolares, dirigentes y también con distintos funcionarios con los cuales el ex candidato a presidente intercambió distintas opiniones en el marco de la cuestión política y las próximas elecciones. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que fue el encuentro principalmente cuando en una mesa ampliada confluyeron, como decía Jorge anteriormente, dirigentes, legisladores, funcionarios, consejeros escolares y pudieron dialogar con el ex candidato a presidente Daniel Scioli, que por supuesto se habla de la posibilidad de una interna con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner transitando un camino de similares características con Scioli, por otro lado Florencio Randazzo, y en esa mesa confluyeron diferentes actores de la política local con miradas diversas en relación al futuro del peronismo de cara a las elecciones de medio término. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!